Emprender, aparte de arriesgado, es duro, no es un camino fácil. Si no primara la ilusión y sobre todo la fe en el producto, te quedas en el camino. VINDO es el primer sistema de encuadernación en el mundo que se monta sin ninguna máquina y que además sirve para tapas blandas y tapas duras. Eso hasta ahora no existía en menos de un minuto. Es rapidísimo. Es una cosa realmente fácil y sencilla. El usuario no tiene que tener ni siquiera nada para hacerlo, no tiene que tener ni unas tijeras, nada. Nosotros empezamos a comercializar este producto en el año 2010, en plena crisis. Ahora parece que empezamos a recoger todo ese camino sembrado. Fuimos a la feria de papelería más importante que hay en el mundo, que es la Feria Frankfurt. Y hay un premio que es a la innovación. Nosotros nos presentamos a ese premio y entre más de mil productos que se presentaron, quedamos entre los tres mejores. Nosotros hemos vendido en Finlandia, que es un país papelero, sobre todo de fabricación de papel. Y después en Alemania. Que el sistema vindo en guadernación sea un sistema de uso mundial. Un poco lo que nosotros estamos desde aquí, desde Cádiz, pretendiendo hacer en el mundo.